Las cantidades Paredes tristes de papel Que perfumaba antioxido a mi almohada Lugió el horror de sus miradas Y me incrustó en la piel la perversión De perseguirte aunque no te dé alba La paternal sin nuestro rastro La algarabía que le arrebatamos Después de haberse la proliferado Despide astillo el empedrado Y así hacia el gordo Con cada aliento Que un diablo reloqueaba Desde el lugar Anidado en tu recuerdo Con sentir que no va a pasarle algo Sin el pago al gran libro De esta perfección Tu amor danzaste en el terror Yo prometí Darte los besos Se me hizo tarde Puede ser o no Tal vez no fuimos más Con sentir que no va a pasarle algo O la expresión más infernal En el juego de los cuerdos Ahí va el programático Ahí va el programático Ahí va el programático Si va sabré Subir es superación Procurando en mi denuncia Que soy tu recurrente pensamiento Hoy así va a decir que no va a pasarle algo Cospreciar tu más hermano Cospreciar tu más amado cuerpo Agilado en tu recuerdo Cospreciar tu más amado cuerpo Si de mal hay gran migración de tu perfección no abordazaste el perro Si eras un cisne azul en el pantalón ¿Cómo es posible que tus alas no pudieran navegar? ¿Cómo es posible que tus alas no pudieran navegar?